Nosotros a través de nuestra plataforma de Woodport Chihuahua hicimos una encuesta y un estudio de mercado y quisimos ver que tanto la gente sale en comer, que tanto la gente aprovecha para ir a conocer nuevos lugares y hemos visto que la población de Chihuahua sale muy poco a comer, sale muy poco a conocer, salen un poco a probar algo nuevo. Tenemos que el 80% de nuestros seguidores, que son más de 40 mil personas, salen de una a dos veces por semana a comer. La verdad es algo muy poco y a través de este evento queremos que la gente pueda conocer más lugares. La categoría que es la de 59 pesos, que es donde incluyen cafés, neverías, pequeños negocios. La de restaurant bar que es la de 99 pesos, después sigue la de restaurante casual que es la de 169 y después subimos a la de restaurantes de alta cocina, que si tú en una visita te gastas de 400 a 600 pesos en esta ocasión, puedas gastarte un paquete de 299. La mayoría de los restaurantes son menús de tres tiempos, muchos incluyen bebida y otros no. Entonces, también queremos invitarlos a que chequen nuestras redes sociales, seguimos mostrando todos los menús de los diferentes restaurantes participantes para que vean cuáles son las opciones de cada restaurante que va a estar participando. El sector de restaurantes es un sector que está un poquito desprotegido, ya que no hay una cámara que los proteja o que los ampare. El trabajo que están haciendo ahorita ellos es un trabajo, la verdad que hay que reconocerlo, muy bueno, porque ellos con una iniciativa propia están haciendo algo para que lo que es el sector de restaurantes que en Chihuahua tenga una proyección mayor. Como ahorita comentaba, la selección de restaurantes o lo que es el ámbito de restaurantes es un sector que ha crecido mucho en Chihuahua y este tipo de acciones son las que están ayudando a que se difunda y tengan un poquito más de proyección. Aquí la verdad es que Foodborne son los que se han encargado en cierta manera de darles esa difusión y pues bueno, las sedes, la invitación y pues que cuentan con el apoyo del municipio, en este caso de la Federación del Turismo.